Pero no lo entiendes. Es que no quiero que me vuelvas a pedir perdón. Estoy harta de que nunca cumplas tus promesas. ¿Por qué no puedes ser un periodista normal? Porque es mi trabajo, Mónica. Ese es el problema. Que tu trabajo está por encima de mí. Y yo no quiero vivir así. Lo siento mucho, Mónica. Espero que les paguen bien por el reportaje. Supongo que un periodista muerto le dará más valor. Mónica, por favor, eso no es justo. Tienes razón. Espero que les paguen una mierda por... Antonio, la policía hará su trabajo. Además, tú me prometiste que lo ibas a dejar. Como siempre, te da igual lo que yo diga, ¿no? Pues piénsatelo. Porque esta vez no te voy a estar esperando. Pero no te voy a estar esperando. Hola.